En la ejecución se encuentra la obra que se denominó de Conexión de 8 Barrios de Reconquista. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, está yendo en tiempo y en forma de acuerdo a los programas que se fue planteando y la empresa contratista está trabajando dentro de los planos y los plazos previstos. ¿Para cuándo está prevista la finalización de obra? El tema de la finalización de obra, Dios mediante, antes de que termine el año esperamos que ya esté todo listo. También la misma empresa quiere terminar ya sus trabajos y todo. Así que bueno, esperemos llegar en tiempo con los plazos establecidos. Es decir que antes de que finalice este 2011, cuando las obras concluyan, ¿cuántos nuevos usuarios se van a sumar? En la ciudad de Reconquista estamos incorporando 10.000 personas aproximadamente al radio actual. Eso hace que el volumen de agua, nosotros estamos haciendo algunas mejoras en lo que es planta potabilizadora para tratar de producir más. Pero, como siempre decimos, todo depende del buen uso del agua y que todos los vecinos vayamos haciendo. Tanto desde los que actualmente cuentan con la red como aquellos que se incorporen. Es importante tener muy en claro que si todos cuidamos el agua y la usamos de manera racional y como se debe usar, no vamos a tener inconveniente. Ahora, si derrochamos y seguimos los 400, 420 litros por persona por día, ahí va a haber sectores en donde vamos a tener baja presión. Con la incorporación de 10.000 usuarios más, ¿se piensa en la incorporación de personal o la planta va a seguir siendo la planta personal la misma? ¿Cómo se maneja, digamos, en estas cosas? El personal de trabajar no es directamente proporcional, es proveer más agua y eso se lo hace con las instalaciones de la planta potabilizadora, no porque haya 3, 5, 10 personas más se va a producir más agua. Ese es una... no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero digo, o sea, son 10.000 usuarios más, los requerimientos también, por decirlo, en cuanto a inconvenientes se van a sumar. Sí, no hay duda. Bueno, llegado el momento se verá cómo lo van manejando, pero no es una información ni es un hecho en el cual está planteado en este momento. Con respecto a lo que es el proyecto de una nueva planta potabilizadora de agua para el barrio Puerto Reconquista, ¿cómo está el proyecto? No, el proyecto ya está terminado y está adjudicado. Es decir, la obra ya está adjudicada, la red está prácticamente terminada. Faltan detalles de finalización y luego la desinfección y, mejor dicho, primero pruebas hidráulicas, está en caída y luego la desinfección de la cañería. Faltan detalles de finalización y luego la desinfección de la cañería.